Bueno, llegamos al Museo de Antropología, acá contratamos un guía, nos estamos juntando todos acá, en la entrada. ¿Qué tenemos? ¿Algunos fósiles? Sí, creo que vamos a ver... Pero no vinieron. No vinieron. Vamos a ver alguna, alguna... algo arcaico, algo... Algunos fósiles. El paraíso de Olvoy. El paraíso de Olvoy, el paraíso de Olvoy, cuando ve esto se mueve loco. ¿Nos buscamos? Esta es la ducha de Diego. Sí. ¿Nos buscamos? Vamos, buscamos. Esta es la duchita de Diego, acá es donde Diego a la noche se baña. Exacto. Peruviano. Peruviano. Acá estamos en el Antropológico. Grande, la duchita de Diego. Increíble. Increíble. Ahí lo tenemos a... A Raúl Lavier, que nos está sacando una... Ahí lo tenemos a Raúl Lavier. Raúl Lavier nos está sacando una foto.